Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo vídeo. Como ven, hoy les vengo a mostrar algunos look o ropa para gordita y un consejito que les quiero dar a mis chicas. Tal vez no seamos tan altas y tiene una curva espectacular. Este tipo de figura puede parecer un poco complicado, pero puede encontrar el look perfecto con un poco de ayuda para saber qué destacar y disimular. Recordad que la actitud y la confianza en ti mismo es lo que importa a la hora de lucir un look. No importa tu peso, solo debe conocer tu cuerpo y escoger el tipo de prenda que te favorece tu figura para verte y sentirte espectacular y elegante. Así que yo espero que en este vídeo pueden hacerte su ayuda. Así que bye. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.